Yo les pido a los castellanomanchegos que nos den la oportunidad, que nos den la oportunidad al Partido Popular, que le den la oportunidad al presidente Paco Núñez, porque no tienen por qué soportar ser los que más impuestos paguen de España, no tienen por qué soportar que no se ejecuten fondos europeos, no tienen por qué soportar una mala gestión, unos altos índices de desempleo, no tienen por qué, porque eso mismo se decía en Andalucía, eso mismo lo oía en Andalucía. Y Andalucía, los andaluces han pasado a liderar los autónomos de España, llevan dos años y pico siendo líderes, se ha incrementado la inversión extranjera, se ha incrementado la creación de empresas, se ha incrementado el funcionamiento de la administración, se ha mejorado haciéndolo de la mano entre los empresarios, la sociedad civil, los sindicatos, la administración, el gobierno. Yo les pido a los castellanomanchegos que nos den la oportunidad, que nos den la oportunidad para subirse a ese carro de crecimiento económico, de oportunidades para los jóvenes, de formación, de universidad, de formación profesional dual. Eso que les va a permitir no tener que cerrar las colas del crecimiento sino poder liderarlas.